¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan la palabra racionalizar? Hacerlo más simple, hacerlo más simple. Resulta que las raíces, los radicales, por si acaso, quiero aclarar ciertas cosas teóricas antes de atacar este, que era así que ahora tengo. Este... yo les digo lo siguiente, por ejemplo, 2 elevado a la 3. Ah, perdón, perdón, perdón. Potenciación, ¿no? Ah, resulta que esto es 8. Así como tú aprendiste a sumar y luego aprendiste a restar, ¿para qué? Para devolverte. Tú aprendiste a sumar y luego te enseñaron a restar para devolverte al resultado inicial, ¿no? Después de esto te enseñaron a multiplicar y luego te enseñaron a dividir para devolverte, porque es la operación inversa, ¿no? Te enseñaron después potenciación, que es la multiplicación abreviada, y tenían que enseñar a Juro devolverte. Para eso existe la radicación, los radicales, las raíces. Porque si yo te digo 2 a la 3 es 8, yo ahora me quiero regresar y te pregunto lo siguiente, ¿cuál número yo multipliqué por sí mismo 3 veces cuyo resultado fue 8? Eso es lo que significa la radicación. Claro, 2. Eso es lo que significa la radicación. Las raíces, al final lo que te están preguntando es, mira, pana, por favor, dime cuál fue el número raíz. Cuál fue el número base, como lo quieran llamar, que multiplicado por sí mismo me da 3, que por sí mismo 3 veces me da un resultado 8, afino, 2. Y esto es importante para este caso. Si yo te digo la raíz cuadrada de 64, la raíz cúbica de 64, o la raíz sexta de 64, esta raíz tiene tres resultados diferentes. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 64? ¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces fue que me dio 64? 4. 4 por 4 y 6 por 4. Ah, fue el 4. Ahora, ¿qué número multiplicado por sí mismo 6 veces me dio 64? No, 12 y 12. Entonces, al final la radicación es retornar para conseguir la base de la potenciación, ¿no? Esto digamos que, por si acaso, pintura general. Ahora, las raíces, los radicales, pueden tener resultados exactos. Por ejemplo, esto. Pero hay raíces, que son en este caso radicales, que normalmente son los radicales de los números primos. En este caso, raíz de 3, cuyo resultado no es un número entero. El resultado es un número que tiene infinitos decimales, lo que llaman los números irracionales. ¿Ok? Entonces, al tener estos panes infinitos valores, raíz de 3 porque es 1.71 o algo, no me acuerdo bien. Algo así. Tiene infinitos decimales. O, por ejemplo, raíz de 2, que es 1.41, etc. Tiene infinitos valores. Y esto al final es un valor aproximado. Estos decimales nunca terminan. Entonces, resulta que cuando tú vas a dividir, tú dices, bueno, yo quiero 8 entre 2, afino. 8 entre 2, 4. ¿Qué estás haciendo? Picando el 8 en dos partes iguales. ¿Sí o no? Ahora yo quiero dividir entre raíz de 2, por ejemplo. Estoy picando el 8 en una cantidad de... Venga, no sé cuánto. ¿Me explico? ¿Qué hace 1? Vamos a racionalizar, vamos a reescribir esta expresión para que nosotros vamos a escribir un valor aproximado a esto. ¿Cómo se hace eso? Eliminando la raíz del denominador. Y entonces, racionalizar, que no necesariamente sea el denominador, tú puedes cancelar raíces del numerador también sin problema. Pero lo tradicional es anular las raíces del denominador. Y eso son las utilidades que vamos a usar nosotros aquí en Mateo. Mateo, Mateo, Mateo. Ahora, dependiendo de lo que yo tenga en el denominador, si yo tengo raíz de 2 más raíz de 3, por ejemplo, que esto no es raíz de 5, por si acaso. Raíz de 2 es esto y raíz de 3 es aproximadamente esto. ¿Cuánto puedo saber yo cuál es la suma de estos dos si tiene infinitos decimales? Nosotros no podemos escribir esto con un solo valor, quedaría de esta forma. Ahora, raíz de 2 más raíz de 3 ahora es un binomio. Entonces la idea de racionalizar parte de lo que les estoy comentando, no sé en cuánto lo voy a dividir, entonces vamos a reescribirlo. Ahora me coca. Resulta, y para nosotros también nos sirve, y lo vamos a usar y necesitar, a ver aquí otro ejemplito, sí. Por ejemplo, si tenemos 1 sobre raíz cúbica de 3 más 1. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo raíz cúbica? Ya no se racionaliza igual cuando son raíces cuadradas. Ya el mecanismo es distinto. Entonces lo que queda de clase lo voy a dedicar a lo que es la racionalización. Empecemos entonces con los casos. Monomio, un solo término. Y no voy a poner ahí raíz cuadrada, ahí ya. Lo voy a poner de forma genérica. Estamos acostumbrados a que los profesores, sobre todo en lo que es la parte diversificada de bachillerato, explican nada más. Bueno muchachos, si tú vas a tener 2 sobre raíz de 3, tú lo que haces es multiplicar arriba y abajo por raíz de 3. ¿Por qué? No sé, pero por raíz de 3. Lo pones, y bueno, este por este, fino. Y no ves esto del cuadrado, el cuadrado te cancela la raíz y bla, bla, bla. ¿Sí o no? Entonces viene el profesor y te lanza 1 en el examen, porque esto es lo que te explica en el examen, te lanza aquí raíz cuarta. ¡Pum! Y vienes tú y te lanza aquí raíz cuarta y te lanza aquí raíz cuarta. Y no hace más nada. Esto fue lo que me explicó, lo pongo arriba y ya. A fin. Lo pones, cuando llegas para acá, efectivamente queda raíz cuarta elevado al cuadrado. Algo por sí mismo es algo elevado al cuadrado, ¿sí o no? Y tú dices, puño, 2 y 4, venga, no son iguales. No importa, cancela y sigue, ahí está el error. ¿Sí? Entonces, casos particulares del de la raíz cuadrada. Hay una forma genérica para cualquier exponente. Y se le llama monoma por ser un solo término. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo voy a poner, lo voy a escribir de forma genérica primero que nada. Imagínense que tenemos una expresión de este estilo. A sobre la raíz enésima de B. Acostumbre se da este tipo de veras, puras letras. Aquí puede ser raíz cuadrada, cúbica, cuarta, el valor que tú quieras. Es más, al valor de B lo voy a poner un exponente por si acaso. M. Cuando tú vas a racionalizar esta expresión, que de hecho, ¿por qué se multiplica arriba y abajo? Para mantener la expresión inicial. Porque multiplicar algo en el numerador y denominador, algo que sí mismo es 1. Y multiplicar por 1 lo que tú tenías no altera absolutamente lo que tenías al principio. Entonces, no se les olvide, por si acaso, que es tanto numerador y denominador. Pero, el foco de atención es en el denominador. Aquí abajo. ¿Qué le voy a agregar yo a este pana para que esta vaina se pueda cancelar la raíz? Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Efectivamente, la raíz sigue siendo enésima. ¿Ok? La base sigue siendo la misma. Pero, aquí tú tienes que añadir un exponente. Y el exponente que tú vas a colocar acá, te va a garantizar que al final, tú puedas cancelar porque te quedan valores iguales. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí de forma genérica y le voy a poner un ejemplo. Voy a poner aquí, al final tienes que restar este menos este y se lo pones aquí. Sería el índice de la raíz y el exponente interno. Y la resta la colocas ahí. Eso va a garantizar que en el denominador tú tengas raíz enésima de la base, ¿elevado a quién? Presten atención, por favor. Si yo tengo una multiplicación de dos raíces de igual índice, las propiedades de las raíces me dicen a mí que coloco una sola raíz y multiplico lo que tiene internamente. ¿Sí o no? Ahora, misma base. Entonces, coloco una sola y sumo los exponentes. Potenciación, ¿no? M más N menos M. ¿Y qué pasa con estos dos exponentes? Se anulan y solamente queda B elevado a la N. Y la raíz que yo sepa era N y miren cómo se cancela. Por si acaso, tener el exponente interno es lo mismo que tener el exponente afuera de la raíz. Lo importante es que ese exponente sea de todo lo que está dentro de la raíz de su caso. En este caso, solamente B. Ejemplo. Voy a terminar aquí, por favor, disculpe la anotación. Aquí arriba queda igualito, antes de poner el ejemplo, B a la N menos M, porque tienes que multiplicar tanto arriba como abajo. Abajo queda esto con esto, se anula y solamente te queda el B. Y arriba queda lo que quede, no importa. Me interesa cancelar la raíz de abajo. ¿Sí? Ejemplo para esto. Uy, pero ese significa ser dinero por lo menos al cuadrado. No, al cuadrado, al cubo, lo que sea. O sea, voy a ponerle al cuadrado. Aquí el cuadrado es cuando sale en el cuadrado abajo. Cuando me llevas, lo elevas al cuadrado. No, no, esto es genérico para cualquier índice de la raíz. Sea cual sea. Sea 2, 3, 4, 5, 4, 5. ¿Qué pasa cuando tú colocabas, cuando tú tenías 4 sobre el raíz de 3? Y este es el primer ejemplo. Te voy a poner dos ejemplos. Y esto es un caso particular que cumple esto, solo que no lo explico. Entonces dices, ah, no, bueno, esto lo multiplico tanto el numerador como el denominador por esto. ¿Sí o no? ¿Cuál es el exponente del índice de la raíz? ¿El índice de la raíz? 2, ¿verdad que sí? ¿Y el exponente de este pan? 1. 1. Yo les dije que se restaba, ¿no? El de afuera, bueno, el de adentro. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo agarro el doble y le resto 1? ¿2 menos 1? 1. Y por eso es que aquí no tiene nada. 1 y 1. ¿Sabe? Este es un caso particular de esto. Solo que no lo explique. No, multiplica arriba y abajo y se anula, porque sí. No, eso tiene una razón de ser. Arriba queda 4 raíz de 3 y vean que aquí abajo al final queda la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado y... Ya racionalizaste, ¿no? Voy a poner otro ejemplo aquí. Ahora, ¿qué pasa si no es una raíz cuadrada, sino una raíz cuarta, por ejemplo? Raíz cuarta de 4. ¿Qué tú dices? Espera. Bueno, déjame ver si me conviene o es lo mismo. Si quiero simplificar, a fines de simplificar, el 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. ¿Sí? Y eso fue para cumplir, para que estuviese la exponente adentro, ¿no? Ahora yo quiero racionalizar eso. Ah, no importa, yo quiero eliminar la raíz de abajo. ¿Qué hago? Multiplico tanto el numerador como el denominador por la misma expresión. La raíz tiene que ser cuarta igual. La base es la misma, en este caso 2. Y luego tengo que restar. 4 menos 2. 2. Para este ejemplo... Vamos a ponerme aquí el 4 menos 3, para que no crean que es lo mismo que se está repitiendo. ¿Ok? 8, 2 a la 3. 4 menos 3, 1. Y miren que el exponente ahora es un 1. Y esto lo multiplico arriba también. En otras palabras, para desglosarlo así, ¿cuánto le falta a 3 para hacer 4? Ahora, arriba en el numerador queda el 5 por la raíz cuarta de 2. Y 2 a la 1 es 2. Y en el denominador, observen que, si aplico esto, colocaría una sola raíz, donde quedaría 2 a la 3 por 2 a la 1. Y 2 a la 3 por 2 a la 1 es 2 a la 4. Entonces, al restar esto y colocar el exponente aquí, tú estás garantizando que eso te quede raíz cuarta de 2 a la 4. Ahí, cancelas. Y te queda entonces, 5 raíz cuarta de 2 sobre 2. ¿De acuerdo? Eso es para el caso, raíz cuarta, raíz cúbica, lo que sea. Eso es para el caso de un monomio. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Quedó claro eso? Entonces, pendiente siempre cuando ustedes necesitan racionalizar, ¿cuál es el índice de la raíz? Raíz cuadrada, lo tradicional. Si ahora es raíz cúbica, cuarta, lo que sea, tienes que restar el exponente de la raíz con el intento. Ojo, tú puedes hacer, precisamente son estos, tú puedes hacerlo con el 8 desde un principio. En vez de escribir el 8 como 2 a la 3, el 8 su exponente es 1. ¿Cierto? ¿Cuánto le falta al 8, el exponente del 8 para hacer 4? 3. 3, ¿verdad? ¿Ya compieron eso? No. No, también eso lo voy a hacer aquí. Pará, no, no, no. Este me lo voy a comentar, lo traigo, para un momentico, para que vean como, con el 8 sin desglosarlo, también se puede racionalizar sin problema. Sería entonces, raíz cuarta, colocamos el 8, y aquí se tiene que multiplicar por lo mismo. Dijimos que el exponente de este era 1, 4 menos 1, 3, le falta 3. Abajo, ¿qué quedaría? Raíz cuarta, ¿de quién? De 8 a la 4. De 8 a la 4. ¿Cuál sería el resultado del denominador? Ahora un 8, ¿no? Pero, ¿qué tengo en el numerador? 5 por 8 al cubo. Sería entonces 5 por raíz cuarta de 8 al cubo, que nos va a poner el resultado. Pero, matemáticamente, si sacamos la cuenta, que no lo va a hacer ahorita, esto, al final, es igual a este, que era 5 raíz cuarta de 2 sobre 2. Y era realmente la parte más simplificada. Sí, normalmente es la parte más simplificada. Para nosotros, esto, digamos que es la teoría de racionalización, y está más enfocada a lo que es preuniversitario, ¿no? Para tener esa buena base sólida. Esto, para nosotros, lo que más nos va a interesar es la racionalización del segundo caso, que es el binomio.